Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta ¡Acción! ¡Buenas! Bienvenidos todos a nuestro nuevo programa NotiBeca En esta oportunidad les traemos todo, todo lo relacionado con el evento más destacado de Caracas ¡El Salón de la Moda Chica! ¡Buenas! Yo les doy la bienvenida a nuestro programa ¡Mis compañeras hermosas, hermosas! ¡Miren! ¡Cuéntenos, cuéntenos todo acerca de ese evento! ¡Ay! Yo estoy aquí relajada en el tronco porque yo soy la que mando aquí ¡Maldas a mi chica! ¡Yo mando y yo mando! ¿Que vamos a hablar sobre qué? ¡Sobre los chismes de Belán Cazar! ¡No! ¡No! ¡Te equivocaste del programa! ¡Me equivoqué! ¡Se la que venía! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Es el Salón de la Moda, cariño! ¡Vamos a hablar solo de Salón de la Moda porque vamos a hablar solo de Salón de la Moda! ¿Qué te ha dicho de Salón de la Moda? ¡Ajá! Primero, Chiqui, tenemos una modelo de Belán Cazar! ¡El Petrolina! ¡Petrolina! ¡Petrolina! ¡No! 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 ¡Te quiero poner por eso! ¡Yo soy alguien perteneciente a la Academia de Esencia y Modelaje y Belán Cazar! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la vista! 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 Pero ya mamé. Pero también quisiera hablar. Pero también quisiera hablar. La verdad es contar. Bueno, dicen los chismes de Pasillos que verdaderamente fue... Permiso, ¿por qué? No. Hernán se fue para un casting porque va a hacer una novela. Y él está en Miami por eso. Y está el chico. Dejo el encargado que es Marco. Ah, sí. Se le encargó a Marco que ahorita está organizando todo eso. Entonces ya él no va a ser el que... El que, ah, ah, allá no está ahí. Yo voy a sudar un saludo. Yo voy a sudar un saludo, Marco. Te vamos, le vamos en la uni. Bueno, a ver que toda esta chica no me deja hablar. Por fuera de todo, un paréntesis. Hernán, si vas a hacer una novela, llévame, por favor. Llévame, chiquita. Yo no sabía. Me escribí en la novela. Me escribí en la novela, así que... Hernán, llévame para la novela, por favor. Y ahora sí, cariño, sigamos hablando del salón de la moda así, porque tú no me dejas hablar, chiquita. No, es que tú tampoco. Pero yo será que te dé las informaciones de la novela. Ok, mi amor. Ajá, dime. ¿Cuánto... te estás preparando? ¿Con quién vas a participar? Tengo muchos diseñadores tocándome las puertas. Vamos a ver con quién decido. Eso todavía está por verse. Además de que de él se no se puede hablar mucho, porque él tiene que esperar la sorpresa esa noche, por supuesto. Bueno, chicos, pero la sorpresa voy a estar yo ahí, entrevistando a todos. Sí. Bueno, porque... Ahora voy en nuestras cámaras. Quizás... Quizás me meto modelada, porque quizás, quizás, un diseñador me haga. Sí, entonces tienes que contar esa salida, chico. Por supuesto. Entonces, chicos, ya saben, nuestra cuenta en Twitter. Por favor, vamos a estar regalando una entrada. ¡Una entrada! Porque son 250 bolívares. Entonces, bueno, te vamos a regalar una... a un chico que quiera vernos a nosotros. Bueno, no a nosotros. Que quiera ver a la chica. Entonces, envía nuestro hack. No, me vamos a retipiar. Entonces, el hackstar de hoy es... Yo, en el salón de la moda, ¿haciendo qué? Bueno, yo me monto también en Pasarela. Ustedes saben, regente de la vida. Yo me monto al lado de esos famosos y miren. ¡Bellísimas! ¡Tú, chicas! Yo en el salón de la moda, bueno, voy a modelar y les voy a ver a ustedes a ver qué tal hacen su trabajo. Yo en el salón de la moda voy a modelar también, porque yo quiero modelar. Bueno, pero en paréntesis, ante todo, recuerden que esto también es para la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer. Porque todas estas entradas que cuestan dos dólares son para ellos, para ayudarlos, darles una oportunidad más de vida. Y también porque las modelos se van a graduar y van a hacer sus sexys, las cuales algunas modelos también tendrán la oportunidad de modelarles sus ropas que se me aman. ¡Me llamo! ¡Ya tenemos al ganador de entrada! ¡Es un chico guapísimo! Déjame ver la foto. Es que sin feo no le damos ni entrada. ¡No! Bueno, el primer chico. Mira, yo en el salón de la moda viendo todas esas niñas bellas. ¡Perfecto! No, pero te lo ganó porque está chéverísimo. Bueno, ¿qué más? Bueno, lo que estábamos hablando un poco era de que... Disculpa que te interrumpa tarde. Sí, o sea, no... Estábamos hablando un poco de que los trajes que iban a hacer las graduadas iban a hacer algo de... ¡Claro! ¡Claro! Para ayudar al medio ambiente. Esto no solo es un evento de moda que marca todas las tendencias de hoy en día, sino que también puede ayudar al ambiente. ¡Claro! Un mensaje a todas las personas, por favor, para que tomen conciencia. Entonces, hasta tomen conciencia. Las redes sociales. ¡Tomen conciencia! Bueno, síganme en Twitter, arroba Vanessa Piso 13. Y la cuenta oficial de la del programa es arroba BK, noticias BK. Y Facebook, Instagram, todo. Academia y agencia de modelaje. Beba en casa. Arturo, Arturo, Arturo. Arroba Carla Fátima. Arroba Marijose. Arroba Albert Lee. Y a mí me siguen en Instagram para que les den me gusta, todos mis fotitos y yo tener más seguidores. Bueno, gracias por vernos. ¡Chao! Bueno, chicos, nos vemos en otro programa. ¡Un beso! Visítanos. www.pelancasar.com